¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas... ¡Achú! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer una caja súper coqueta de pañuelos desechables con un diseño espectacular. Bueno pues, comenzamos. ¡Ve, chuladas! Esta técnica les va a encantar. Estoy fascinada con el diseño final. Además, es muy fácil de hacer. Vamos a combinar diferentes técnicas y también diferentes estilos de materiales. Bueno, pues ya no les platico más. ¡Comenzamos! Lo primero que necesitas es una caja de Kleenex o de pañuelos desechables como esta. Vamos a sacar exactamente las medidas de esta caja. Voy a dibujar el contorno de la base y de los laterales. Lo voy a hacer en una caja de cartón más gruesa. Vamos a reutilizar cartón corrugado. Ahora recórtalo. La recorté un poco rebasado de lápiz. Aquí te voy a decir las medidas exactas que necesitas. Dos piezas de 23 por 10 centímetros. Los laterales de 12.5 por 10 centímetros. Y esta última, la más grandota, de 28 por 12 centímetros. Esta última pieza, que es la más grande, es la de arriba. Vamos a marcar un orificio. Yo voy a quitar este espacio para saber más o menos dónde tengo que colocar esa ranura. Me voy a ayudar marcando 5.5 centímetros arriba y abajo para centrarlo. De esta forma me va a quedar mucho más derechito. Aquí se los enseño con este marcador de color negro. Lo voy a recortar con un cúter. Ahora fíjate muy bien. Vamos a pegar todas las piezas para armar primero la caja. Vamos a pegar con silicón caliente sobre la orillita de cada pieza. Para sostenerme, coloqué la caja abajo, la caja original de los Kleenex, para que me sea mucho más fácil. Espero a que enfríe el silicón para que no se mueva. Y por la parte de adentro, refuerzo colocándole más pegamento o silicón caliente. Así nos vamos a seguir con cada pieza. Mis chuladas, es súper importante que sostengan el cartón mientras se enfríe el silicón para que quede súper bien pegado. Esto lo hacemos en los cuatro lados. En la parte de abajo va a quedar hueca, porque por ahí es donde vamos a meter la caja de Kleenex o de pañuelos desechables. Miren, vamos a probar que entra perfectamente la caja antes de continuar. Ahora sí, vamos a reforzar estos bordes para que se vean mucho más bonitos y además queden súper bien pegados con pasta. Mis chuladas, esta pasta así la consiguen con el nombre de pasta y es como si fuera una pintura muy espesa de color blanca y al final cuando seca queda perfectamente bien lisa. Con esto vamos a rellenar los huecos que están en los bordes de la caja. Esto ayuda a que al final esta caja no se vea de cartón. Va a parecer como un estilo de caja de madera. Miren qué bonita quedó. Lo vamos a dejar secar y el siguiente paso es pintarla. A partir de aquí todos los materiales que utilice van a ser de la marca El Sultán. Bueno, voy a pintarlo con pintura de tiza que es de color mate, seca de volada. Puedes hacerlo del color que tú quieras, pero siempre y cuando que sea un color muy clarito. Lo vamos a dejar secar y mientras vamos a escoger un papel decorado, para esto existen estos blocks que me encanta, que tienen de muchísimas texturas, colores. Algunas se ven viejas, otras más claras, otras con brillos. Bueno, vamos a elegir un fondo. Estos blocks me fascinan, los utilizo muchísimo, los han visto en muchos tutoriales. Voy a elegir justo este y lo vamos a pegar medio chueco en la caja de pañuelos desechables. Ya que elijo cómo lo voy a pegar, por la parte de atrás voy a marcar el orificio que está en el centro. Antes de pegarlo, para que lo pueda recortar. Ahora sí, lo vamos a pegar justo aquí arriba. Pero como yo le quiero dar un toque como de viejo, vamos a darle más diseño. Voy a recortarlo con las manos, los bordes. Voy a hacer cortes medio raros, sin seguir un orden, para que se vea este filito de color blanco al final de mi hoja. Esto lo voy a hacer por los tres lados, para que tenga como este estilo de textura. Para saber dónde corto, lo voy colocando sobre la caja y así más o menos me doy idea de dónde cortar. Pero no hay un orden como tal. Lo voy a pegar con este pegamento de decopage. Te recomiendo que lo pongas en un recipiente para que mantenga siempre cerrado este botecito. Veo hasta dónde lo tengo que pegar. Aquí sobró muchísimo papel, así es que voy recortando con las manos. Y para pegarlo, primero vamos a colocar una base de este pegamento sobre la caja. Tiene que ser no tan ligera, un poquito gruesa. Colocamos el papel y velo como sobando, presionando sobre la caja para que te quede muy bien lisito. Esto lo hacemos por los cuatro lados. También vas a colocar este pegamento sobre el papel. Lo que vas a hacer es humedecer el papel junto con la caja y así se fusionan mucho mejor. No quedan estos bordes entre el papel y la caja. Este papel es mucho más grueso que las servilletas que normalmente le pegamos. Pero haciendo esta técnica, presionando sobre el papel con el pincel y el pegamento, se fusiona muy bien. Y bueno, con los otros pedacitos que nos sobraron del papel, puedes decorar algunas esquinas de la caja en la parte de abajo. Mis chuladas, estos diseños también los pueden hacer en cajas de pañuelos desechables más chiquitas. Ya ven que vienen de diferentes tamaños. Bueno, ustedes eligen cuál van a decorar. También voy a utilizar stencil. Hay de muchos diseños. Recuerden, todo lo estoy usando de la marca El Sultán. Voy a elegir entre mandalas y grecas. Voy a utilizar esta mandala gigante que me encantó para que abarque varios lados de las cajas. Y estas pinturas de tiza. Voy a elegir una pintura muy clarita. Puede ser... Yo voy a elegir esta amarilla. Carga tu pincel con pintura de tiza y descárgala en un trapito para que no tengas tanta pintura. Ahora, a golpecitos y sin mover la mandala, sin mover el stencil, vas a ir rellenando estos huecos. Es muy importante que no muevas tanto el pincel hacia adentro porque vas a abarcar la parte que no queremos que pintes. Tienes que poner tu pincel muy derechito, de forma vertical e ir presionando con la pintura para rellenar estos huecos. Tengan mucho cuidado de no moverlo para que el diseño pase por completo. ¡Wow! Se ve genial. Ahora le voy a dar la vuelta a la caja sin mover mucho la mandala o el stencil para que el diseño continúe por los laterales. Esta técnica es muy sencilla. Mis chuladas, aquí van a ser varios pasos para hacer esta cajita con mucho diseño. Así es que pónganse una música agradable, háganse un buen café y disfruten de sus manualidades. Bueno, voy a elegir ahora otra mandala pero más chiquita para que pase casi por completo. Y ahora voy a utilizar un color más oscuro haciendo la misma técnica. Trata de no moverla nada, nada, nada para que te pase por completo y gírala en los laterales para continuar con el diseño. Esta misma mandala como es más chiquita la voy a poner también en una esquinita de la caja en uno de los laterales. Lo dejamos secar pero de verdad es muy muy rápido esta pintura de tiza seca de volada y es en color mate. Encima de las mandalas, que ya tenemos como un diseño, vamos a colocar puntitos con tintas. Así se llama esta pintura, tintas. También necesitas herramientas como estas. Muchas las utilizan para decorar uñas o para manualidades. Algunas se llaman estiletes. Voy a colocar un poquito de pintura en un platito. Voy a empezar con la amarilla, recuerden se llaman tintas. Y la idea es rellenar con diferentes estilos de puntitos, más grandes, más chiquitos, algunas líneas con tintas. Lo que nos ayuda muchísimo del esténcil es que tenemos ya el diseño en la parte de abajo. Es como una guía para saber dónde podemos colocar puntitos o incluso más líneas o gotitas también pueden ser sobre este diseño. Lo que me gusta de las tintas es que quedan en relieve. Son abultadas y tienen mucho mucho brillo. Bueno, ya aquí se los estoy poniendo en cámara súper rápida porque de verdad, mis chuladas, esta técnica es muy sencilla. Y más teniendo esta guía que utilizamos con los esténciles. También podrían utilizar una técnica con lápiz, por ejemplo. Podrían dibujarlo primero con lápiz y luego rellenarlo con estas tintas. Vean por favor los brillos. Se los voy a poner aquí de cerca para que vean cómo estas tintas son como abultadas. Y tienen unos brillos súper, súper coquetos. Bueno, así pueden continuar también con los laterales. Yo voy a hacer la parte de aquí al lado y también la que está acá abajo con la misma técnica. También por el otro lado puedes utilizar otros diseños de esténcil. Miren, me gustaron estos, estas como grecas. Creo que tienen un diseño como hindú, me encantaron. Hay muchos, hay muchos diseños, mis chuladas. Hay esténcils más grandes, más chiquitos, de letras, de figuras, de flores, de muchos, muchos estilos. Pero bueno, aquí se los enseño rápidamente para que vean cómo voy decorando esta cajita. Mis chuladas, ya casi, ya casi terminamos. Vamos a darle un toque final que es un toque vintage, un toque viejo. Esto se lo vamos a hacer nada más en algunas orillitas, en algunos bordes, con pátina. La pátina son pinturas muy suaves, como muy transparentonas, que nos ayudan a crear esta técnica como de viejo, como de oxidado, como sucio, pero que tiene diseño. Vas a tomar un poquito de esta pátina y también la vas a limpiar en un trapito y solamente en algunos lados las vamos a poner. Yo voy a combinar este tono ocre o bronce, que tiene mucho brillo, con este verde agua. Sobre todo lo quiero colocar en los bordes, en las esquinas y también en una que otra parte de la caja. Miren nada más el toque que le da estas pinturas de pátina. Me encanta, lo hace vintage, lo hace viejo y además le da un toque de brillo, sobre todo con el tono bronce que estoy utilizando. Mis chulas, esta transformación me encantó. Con esto terminamos, lo vamos a dejar secar y listo, terminamos. Ahora vamos a ver cómo se ve ya decorando algunos espacios de la casa. ¡Oh por Dios! ¡Vean esto! Ya se ve todo un estilo gracias a esta caja, por los colores, los diseños, los brillos. Me encanta, se ve súper coqueto. Además, este estilo de pañuelos, yo personalmente los uso muchísimo diario. Los uso para desmaquillarme, así es que siempre tengo una caja como estas. En mi buró y también en el baño de visitas e incluso en mi oficina. ¿Qué tal mis chuladas? ¿No queda increíble? Además los brillos. Fíjense que me han preguntado muchas cosas cada que subo este estilo de videos. Sobre todo con los materiales. ¿Cómo se llama esa pintura? Así tal cual como les digo en el video, se llaman tintas. Estas tintas de la marca El Sultán resaltan, tienen como ese relieve y brillo. Otra pregunta súper frecuente es de dónde saco estos papeles tan decorados, tan lindos, con muchos diseños. Todo lo que estoy usando en este video es solamente de la marca El Sultán. Manualidades El Sultán, así lo encuentran. Aquí les voy a dejar sus redes sociales y también en la caja de descripción. Estos vlogs, mis chuladas, que bueno ya se los enseñé, son una chulada. Hay de diferentes estilos. Son muy económicos en esta marca y tienen mucha calidad. También les he enseñado el papel arroz, las servilletas. Todo lo que han visto en algunos de mis videos que he usado este tipo de materiales son de Manualidades El Sultán. Pero bueno, si tienen alguna duda, escríbanle directamente a ellos. Es mucho más fácil. A mí los materiales me llegan a mi domicilio. Pero ya ustedes pueden escribirles y ver qué onda con la compra. Porque luego me hacen preguntas que no lo sé. Envían a Colombia, envían a Guadalajara. Entonces yo sé que envían a todos lados. Pero más seguro, mis chuladas, escríbanle a ellos. Recuerden, estas que tienen relieve y que tienen brillo se llaman tintas. Pero también utilicé la pintura de tiza. Esta seca de volada me encanta, es de mis favoritas porque es mate. Y bueno, vamos a colocarlo ya en una cajita de Kleenex. Yo la puse un poquito justa, pero sin embargo entra y sale muy bien. Pero no les baila. Vean de verdad qué bonito. Me encantó. Esto queda perfecto como para la esquinita de la recámara. Ya tus Kleenex se ven súper coquetos. O qué tal en el baño de visitas, en el baño de la sala o el comedor. Y ya nada más para presumir, así, no sé, en la sala empiezas a chup. ¿Y cómo le ha ido, comadre? No, para que vean tu caja de Kleenex. Te van a decir, oye, ¿dónde la compraste? En la India. No, es que de verdad vean estos diseños. Mis chuladas, yo les doy las ideas, pero recuerden que los colores, el estilo, ya es su toque. Este es el toque de Samilí, pero quiero ver ese toque especial en ustedes, cambiando los tonos, a lo mejor haciendo otro estilo de mandalas. Estoy fascinada. Quiero hacer mucho más cosas así decorativas para la recámara, porque incluso podría ser la caja de Kleenex, la que es más alta, la cuadradita. Igualito lo podrían hacer. ¡Me encantó! Por favor, mis chuladas, por favor, si haces esta chulada, sácate una foto con ella, súbela a tus historias, etiquétame para que la pueda ver y compartir. Mis chuladas, ahí ponme un mensajito para saber dónde pondrías tú esta caja de Kleenex. Yo la verdad es que las utilizo muchísimo, pero bueno, quiero saber tu opinión. Siento que esta cajita va a decorar muchos espacios de la casa. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy. Espero que les haya encantado esta idea como a mí. Me encantó, me fascinó. Nos vemos muy, muy pronto en otra chulada creativa. ¡Bye, bye! Yo desde que tengo esta caja, estornudo todo el tiempo, mis chuladas, con tal de usarla. Ahora sí, ya me voy. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!